México actualmente está pasando por una situación muy difícil, el terremoto que acaba de ocurrir pues dejó bastantes víctimas, ¿cómo se siente con esta situación? Es un sentimiento yo creo que de preocupación, tristeza por varias cosas que están pasando allá, de pronto esperanza porque vemos cómo se unen los mexicanos, es como el mexicano es capaz de ayudarse aunque no te conozcas con las personas, hay muchos voluntarios que están dándolo todo ahí para ayudar a las víctimas. No tuvieron ningún familiar o conocido que esté pasando o pasara por situación difícil a raíz de esto, bueno yo me comuniqué con una amistad que tengo allá y pues así nada más mandando mensajes esperando que estén bien y todo, y ya me contestaron y dijeron que estaban muy asustados de que no tenían luz, pero que afortunadamente no habían sufrido algún percance mayor, un accidente, lo que sí que pues estaban pues ahí con las, había mucho pánico la gente, mucha preocupación. Chicos se habla mucho de un terremoto aquí en California, ¿ustedes están preparados para un evento de este tipo, de una magnitud fuerte como la que están viviendo nuestros hermanos en México? Yo no pienso que nadie está preparado para algo así tan fuerte con la tierra, yo pienso que no hay fuerza humana que pueda, entonces estamos en el caso muy pobremente preparados, la verdad si tengo unas reservas de agua ahí potable, tengo bastante latería y todo esto, maneras de prender, de hacer lumbre para calentar agua, para hervir agua y todo eso, pero pues no sé, yo pienso que para el susto y la impresión de algo así, nadie está preparado. Y Sandra Vidal protagonizan polémicas escenas, a pastelazos y proliferando toda clase de insultos, así son las nuevas imágenes del reality.